Muchas gracias, buenos días a todos. Nosotros en la unidad de ginecología y sobre todo de endoscopía ginecológica, vamos a llamarle así, tenemos dos vertientes, la que es la unidad de la paroscopía, que consiste en simplemente la cirugía mínimamente invasiva. O sea, hoy en día, hoy, ninguna mujer en el mundo debe ser operada con la herida. Hoy en día, simplemente gracias a la tecnología que poseemos, simplemente hacemos cirugía, como decimos, de tres hoyitos. Por ejemplo, una persona que tenga un problema con la vesícula, esa cirugía se puede hacer a través de ese procedimiento de la paroscopía y no deja prácticamente marcas. Aunque no es la especialidad mía, pues yo soy ginecólogo, indiscutiblemente, para que entendamos bien, la cirugía de la vesícula llamada colexistectomía laparoscópica, su técnica fue diseñada por un ginecólogo. Pues sí puede hablar. Entonces, nos toca a nosotros ser realmente en aquella época. En buena mano está el pandero, entonces. Hoy en día, por ejemplo, una colexistectomía no se concibe que no sea laparoscópica. Imposible. E igual que hoy en día, dependiendo del caso, una histerectomía que consiste en estirpar el útero de la mujer, no se debe concebir que no sea vía laparoscópica. ¿Por qué? Muy sencillo. Menor tasa de complicaciones, una recuperación excelente, indiscutiblemente todavía en nuestro país por el asunto de las ARS, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me iba a preguntar, porque ahí tenemos el tema entonces, de que las ARS a veces no quieren cubrir ese tipo de intervención. En un tema. En un tema. Ellos quieren la cuchilla, que les sale más barata. El cien pies, el cien pies. El cien pies. Eso es lo que parece. Entonces, es un asunto, diríamos, selectivo. Y en medicina no podemos ser selectivos. Yo no puedo hacer contigo lo que no puedo hacer con la otra. A todos debemos hacer lo mismo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad, luchamos, que todos nuestros pacientes no nos importan en la cobertura del seguro, luchamos para que se lo cubra. Nosotros le hacemos la cirugía vía laparoscópica. Doctor, y esos pacientes, pacientes que tienen unos quistes bastante grandes, que le cubren el ovario completo, ¿qué nivel de precisión tiene el laparoscopismo para eso? Mira, la laparoscopía va a depender mucho del tipo de quiste. Si tenemos un quiste que es básicamente un quiste de tipo folicular, grande, o un quiste para tubárico grande, de 10, 15 centímetros, lo hemos hecho que el quiste llegue un poco más arriba del ombligo. Hablamos de quiste de unos 20, 25 centímetros. Simplemente con la técnica de entrada lateral, puncionamos el quiste, aspiramos un contenido y luego lo quitamos. O sea, es una cirugía, diríamos de, qué sé yo, 25, 30 minutos, con tres hoyitos. Y la ventaja es que la paciente te puede hacer ambulatorio. O sea, existe muchos países donde existe ya estudios hechos de histerectomía ambulatoria. Se hacen en la mañana, temprano, 6 de la mañana, y la paciente a las 6 de la tarde se egresa a su casa. Porque la evolución, la recuperación de ella es excelente y la tasa de dolor es prácticamente cero. Ahora, esa cirugía, como usted señala, por ese procedimiento, la histerectomía, la podemos hacer aquí en Unión Médica. En Unión Médica, bueno, ¿qué le voy a decir? Es decir, nosotros prácticamente, los pacientes del doctor Omar González, los pacientes del doctor Amén Niporte, el doctor Julio Ganel, todos van vía la paroscópica. O sea, si tú me dices, Omar, desde que hace tiempo tú no haces una cirugía abierta, yo te digo, se me olvidó hacerla. Porque todos lo hago vía la paroscópica. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene de la recuperación de la paciente sin dolor es excelente. Y más rápido. Por ejemplo, ¿qué te digo? Acabamos de hacer una cirugía ayer, un útero sumamente grande, miomatoso. Ya la paciente hoy, cuando pasé a las 8 de la mañana, la estoy parando, le estoy dando comida y se va a olvidar. No tiene ni siquiera 24 horas en la clínica. Y la ventaja, recuperación, es una paciente que se reintegra al mundo laboral en unos 15, 20 días. Si la hacemos abierta, tenemos una reintegración a los 30, 45 días. Por lo tanto, desde el punto de vista laboral, económico de la empresa, etc., es sumamente beneficioso para la empresa. Costo es más barato. Es más, el Colegio Americano de Ginecología de Tricia, el American College of Tricia Ginecology, en inglés, dice en una carta a todos sus ginecólogos, ratificada en el 2015, que la cirugía, la histerectomía debe ser, primero, vía vaginal, segundo, la paroscópica y tercera, abdominal. Desgraciadamente, en nuestro país, la tercera es la que prima. Por varios factores. Nuestras escuelas de residencia no tienen equipo de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Eso es grave. Entonces, es necesario que nuestras escuelas de residencia, los hospitales donde se entrenan nuestros ginecólogos, comiencen. La ventaja de los ginecólogos que se entrenan aquí en la residencia de Santiago es que ellos, los residentes de tercer año, rotan por la clínica, hacer nosotros una clínica universitaria, ellos rotan esos residentes con nosotros. Pero esos profesionales de la medicina que no tienen la oportunidad en su proceso de formación de aprender a utilizar ese importante procedimiento a través de la paroscopía, ¿cómo pueden hacerlo después? ¿Tienen que hacer una especialidad? ¿Tienen que ir a algún lugar a recibir un entrenamiento especial? ¿Cómo se hace esa parte? Qué interesante, porque eso forma también parte de lo que es unión médica. Nosotros tenemos, me cabe el honor de dirigir esa parte, un acuerdo con la Sociedad Española de Ginecología y Tetricia y la Unidad de Endoscopía Ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología y Tetricia y la Escuela Internacional de Endoscopía Ginecológica con sede en Barcelona, España, de la cual tenemos una relación de mucha amistad. Y esa escuela nos dio el aval de tener una escuela de entrenamiento de endoscopía ginecológica aquí en Unión Médica. Y nosotros realizamos con el aval de las universidades un curso que dura aproximadamente unos cinco a seis meses de entrenamiento para que esos médicos puedan adquirir la destreza, el conocimiento básico de la cirugía laparoscópica, endoscópica e histeroscópica. O sea, que le facilitamos eso. Por la pandemia, paramos eso, porque en ese curso los profesores, compañeros, colegas de España vienen y se pasan con nosotros unos diez a quince días, porque es avalado por ellos y tiene el concurso y el aval de la Sociedad Española. Pero ya lo han retomado nuevamente. Vamos a retomarlo ahora, posiblemente allá hablé con mi querido amigo, allá en Barcelona, nos vamos a juntar ahora y posiblemente en octubre estaremos reiniciando, retomando los cursos de entrenamiento de cirugía laparoscópica. Que, me imagino, tendrá un costo hasta… Tiene un costo que, diríamos, hasta ahora ronda alrededor de los dos mil quinientos a tres mil dólares. O sea, que si tú lo calculas que tiene que irse fuera, que tiene que pagar pasajes, que tiene que durar quince días en Estados Unidos, en lo que sea, esto es chéle. Va a tenerlo aquí y, además de eso, va a tener el aval tanto de este centro como de esa casa de altos estudios en España. Y universitario del Colegio Dominicano y también de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Tetris. Así es. Y universitario del Colegio Dominicano